Hoy, tal vez lo nuestro está mal pero te amo tanto Igual yo, y a pesar de todo, te amo así Y si mañana la miro, voy a gritar que la amo Para que él se dé cuenta, para que sepa que andamos Le robaré un suspiro, y cambiaré de episodio Para que a mí se me olvide, que ella también tiene novio Si ella también tiene novio, pues nuestro amor es prohibido En la mañana la miro pasar, miro su cuerpo y empiezo a pensar Que soy yo el que la lleva de la mano, el que siempre la mira a diario El día de hoy lo voy a acariciar, su tiempo es mío cada vez que ella no está Pues mi alma suspira y sonríe cuando me empieza a besar Y si mañana la miro, voy a gritar que la amo Para que él se dé cuenta, para que sepa que andamos Le robaré un suspiro, y cambiaré de episodio Para que a mí se me olvide, que ella también tiene novio Si ella también tiene novio, pues nuestro amor es prohibido El día de ayer conmigo, me dio su cuerpo y me dio su calor Y a pesar de que lo nuestro está mal, mis oídos no pararon de escuchar Que ella me amaba también, y que soñaba también Su boca con mi boca, y su piel con mi piel Y si mañana la miro, voy a gritar que la amo Para que él se dé cuenta, para que sepa que andamos Le robaré un suspiro, y cambiaré de episodio Para que a mí se me olvide, que ella también tiene novio Si ella también tiene novio, pues nuestro amor es prohibido Es Rex Ayala Kerem Santoyo 2013 Bienvenidos Gracias por ver el video